Hola, soy Mar y mi compromiso Positive Motion consiste en ayudar a CEPSA en su firme apuesta por la economía circular. La circularidad consiste en minimizar el consumo de recursos naturales y maximizar la conversión de residuos en nuevos productos. Desde el área de IMAZE impulsamos proyectos pioneros para alcanzar modelos de producción y consumo más sostenibles. Algunos ejemplos son el coprocesado de materiales residuales en nuestras instalaciones, la valorización de residuos y la búsqueda de una verdadera simbiosis industrial compartiendo corrientes de recursos y energía. Con esfuerzo, valentía e imaginación seremos capaces de ir más allá de lo que la tecnología nos permite actualmente, de forma ágil y acortando los procesos habituales de innovación. Te animo a sumarte a este movimiento positivo y a acelerar entre todos el cambio.